Recientemente, el diputado local por Morena, Fernando Alférez Barbosa, comentó que en Aguascalientes es necesario implementar el operativo Hoy no Circula, con el fin de reducir la contaminación y reducir el uso de vehículos de motor. Es por este motivo que salimos a las calles de la ciudad para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la implementación de este operativo. Ya hay mucho carrerío y sí, se hace falta. Sí, porque ya hay mucho tráfico a todas horas, ya no es Lora Pico, ya a todas horas, ya parece México. Yo creo que sí. ¿Por qué lo cree? Pues porque hay mucha contaminación. Sí. Luego, si no circulara usted su automóvil, ¿cómo le haría para transportarse? Es un transporte en el camión. ¿No genera un problema o un inconveniente? En cierta manera, no. Ayuda, ¿verdad? Ayuda. ¿Se imagina quién nada más tiene un solo carro? Mejor que los afinen y que los traigan al 100, ¿no? Es correcto. Si no, ¿cómo se le haría para transportarse, verdad? Eso es puro sacar dinero y no circula. Y no ponerse en los zapatos del otro. Bueno, yo vengo del DF y todavía no está a esos niveles. A los niveles de la Ciudad de México, aquí todavía se puede circular y más en los anillos, ¿no? Segundo anillo, primer anillo. Y sí hay en lugares específicos donde hay tráfico, pero pues es lo normal, ¿no? Es las horas pico. Sí, puede ser correcto. ¿Le parece que ya hay mucho movimiento aquí en la ciudad? Sí, ya es muy difícil transitar. Y los peligros que tiene la ciudadana con las altas velocidades, la falta de respeto, creo que sí. No sabía, pero me parece que es innecesario. No creo que tengamos problemas serios de contaminación, por lo tanto, creo que va a causar más problemas que beneficios implementar el hoy no circula. ¿Qué tipo de problemas aceriría? Pues la movilidad de la gente. Hay mucha gente que se transporta en vehículo particular, entonces siempre un problema de logística para las familias es que les restrinjas el carro un día a la semana. Como pudimos escuchar, la opinión de los hidrocálidos son diversas, ya que la mayoría de las personas comentó que sería bueno implementar este operativo en la ciudad debido a que la cantidad de tráfico de automóviles ha aumentado en diferentes zonas considerablemente. Por otro lado, las personas que opinaron que no era viable aplicar este proyecto consideran que la ciudad aún no ha llegado al punto de contaminación o tráfico, además de considerar que dificultaría el transportarse en Aguascalientes. Con imágenes de Roberto González y edición de Raúl Moreno para Quiero TV, Eduardo Mendoza.